Un limón Y nosotros en la vida hemos experimentado el comerle un limón Y al comer limón Experimentamos la sensación Cítrico Agrio Te rogamos la cara Y ese es el acontecimiento en nuestra vida Momentos duros Que nos hacen arrojar la cara Momentos duros de acidez Duros Amargos Y que nos duelen demasiado Nos le den el corazón Pero que esos momentos no son eternos Son momentos Que pasan Así como el efecto del limón Pasa cuando comemos También es un momento Que llegan duro a tu vida Pasa Ya suelta ese dolor Suelta eso que tanto Te está haciendo sufrir Suelta eso que Te hace llorar Que te hace Arrogar la cara Que te hace sacar lágrimas Y exprimelo Y exprimelo Exprímelo Así como esto sale Jugo total Exprime eso que tienes en tu corazón Para que puedas cicatrizarlo Que te hace llorar la cara Que te hace llorar la cara